¿Qué es la reforma agraria? ¿Qué es la reforma agraria? ¿Cuáles me incluyo yo? No es que sea Evo. Aquí hubo un gran dirigente que el partido ni se acuerda de ellos, ¿cómo se llama? Manuel Muñoz Bamón, que era regidor de Puente Alto. A ese señor tenía la edad mía, de la que tengo ahora en esa época, pero el viejo me agarró, parecía que era hijo de él. Para donde habían problemas campesinos me llevaba, me llevaba siendo regidor. Y a ese compañero, lo quiero mucho, me enseñó todo, llamar a más al campesino y saber bien cómo era la cosa campesina. Y ahí empezamos, como se dice con el bichito, decir, bueno, si ya hay reforma agraria, pensando en la de Alessandri, ahí es donde hay el conflicto de la reforma agraria de Alessandri. Cuando nosotros vamos, yo organicé el primer sindicato que hubo y uno donde hubo un conflicto grande, aparecían en los diarios todos los días porque era tema, en Culipran se llama. Ahí formé el sindicato y nos tomamos la tierra, que era muy mal visto, porque decía, bueno, con Alessandri todavía. Entonces, cuando llegó Frele, también le cayó el paquete a él, porque ya tenía yo formado, pero, como dice en el libro de Juan Rulfo, la frontera en llama, todo incendiado en el fondo, porque en todos lados querían sindicatos pensando en que les iba a llegar la reforma agraria. Me costó llegar, diría yo, ahí me salvé, que no, varias veces que no me mataran, porque querían lincharme. Para hacer las reuniones con los campesinos tenía que hacerlas a las 2, a las 3 de la mañana, a veces fuera del fondo mismo, donde no se pensaba jamás que podía haber una reunión, y teníamos reunión para ir deslineando, que lo quiere, y explicándole también que esto no era llegar y agarrar manzanas, porque esto tenía un proceso, que esto no podía ser que el gobierno, sino porque ellos decían, la quiero y aquí va. Entonces, había que saber esperar, y bueno, y si no, las cosas no se iban solucionando, bueno, ellos determinaban. Yo siempre, a mí siempre también se me acusó de que yo era el que me tomaba las tierras por papas. Yo siempre consultaba con ellos. ¿Qué es lo que falta ahora? Volvemos a lo mismo. Reuniones, ya, ¿qué es lo que quieren? Y ellos creían que yo también tenía la varita mágica, que yo, pum, ya, la tierra es de ustedes. Aplicarles, ahí, siempre habían unos viejos muy, muy sabios, campesinos que eran los que llamaban más a la calma. Pero yo me preocupé, en cada sindicato que había, meter siempre un joven. Uno, y hasta dos joven, que ya habían salido de la escuela primaria, de sexto, que esos eran, por supuesto, los que manejaban más y entendían más cómo era la situación. Pero la verdad que ahí yo, yo anduve casi en todos los fondos que hay en la comuna de Melipilla y en el departamento de Melipilla. Y ahí tuvimos problemas con Frey, con el gobierno de Frey. Pero la reforma agraria de Frey fue más radical, más profunda que la de Sández. Era la que se esperaba. En realidad era la que se esperaba, con algunos vicios, pero para la época era una cosa muy avanzada. No hay que olvidarse que en esa época estaba la Revolución Cubana, que nos estaba predicando otra cosa. Yo fui, todavía tengo hasta un hijo que le puse Emiliano por Emiliano Zapata. No lo voy a negar. Tengo unos libros extraordinarios de Emiliano Zapata. Y ese ha sido mi ídolo para mí, como agrarista. Gracias. 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 Gracias.